Si te alimentas sin ansiarte y con las manos sucias llenas de bacterias Si te enfermas no te quejes de que es tu culpa por ser sucio Si en el baño ves grafitis de leyendas y olores que no cuadran No los uses ni los toques, es mejor ser precavido Pon la basura en su lugar, porque hasta el perro va a cazar ¿Tú eres sucio? ¿Por qué eres sucio? Usa el jabón No seas sucio y cuida tu salud Y si no te curas no te quejes, si te enfermas y amaneces en un feo hospital